qué tal amigos cómo están feliz lunes como les fue todo el fin de semana cuéntenme miren en esta hora yo me acabé de lavar el cabello y les estaba contando a mis amigos de instagram que tenemos un filas eos y usualmente los filas son los días viernes pero la compañía es tan generosa que quiere que ustedes nuestros clientes consentidos estén con el mejor atención con la mejor que éste esté siempre bien no entonces ahora el aceite eres juvenil usted se lo podía llevar por 25 dólares en la compra de 75 dólares entonces este aceite es un aceite mágico prácticamente porque te ayuda para todo te ayuda el aire te ayuda para la piel como para el eczema para la rosácea para el acné de las personas que tienen como barros estas cositas una maravilla y el aceite intensivo lo uso para tratamientos capilares para las personas que tienen caspa que tienen resequedad en el cabello este aceitito es lo máximo entonces yo me lo pongo en las puntas de mi cabello y y acá sólo sólo así y el cabello me ha crecido bastante con los con mis tratamientos capilares que me hago a mi niño también le pongo aceite de juvenil que en su cabello y mi niño le gusta también verdad mi amor te gusta el aceitito y también a esta promoción usted la puede aprovechar el día de hoy y puede llevarse su aceite de juvenil si usted necesita ayuda si usted tiene alguna duda hágame saber yo aquí estoy para servirle y con las preguntas que usted tenga pues aquí estoy entonces que tenga un excelente lunes me cuido mucho que dios me lo bendiga y hasta pronto bye bye